Hola camaradas, ¿cómo les va? Un abrazo especialmente a la gente que nos ve en los Estados Unidos. Gracias, como siempre, por continuar en sintonía con este servidor, ya cumpliendo 34 años en la televisión abierta mexicana. Me veo un poco más traqueteado, pero ya han pasado algunos añitos. Bueno, pues desde acá, un abrazo a la distancia. Y hablemos de Cruz Azul. Cruz Azul, miren, si los nuevos directivos de la máquina, Víctor Manuel Velásquez y Álvaro Dávila, creen que ya han conformado un buen plantel, se van a equivocar. Porque a mí me parece que el plantel de Cruz Azul, en este momento, es totalmente experimental. No es malo, pero tiene que ser apuntalado. Y más con lo de Paul Fernández, que finalmente, pues para las próximas jornadas no estará, cuando menos para la próxima, por un permiso especial. Su situación no termina por definirse. Yo creo que Cruz Azul, para ser un plantel realmente sobresaliente, necesita dos posiciones. Un defensa central tipo Juan Reynoso, que le dé una amplitud de movimientos al entrenador en línea de cuatro o en línea de cinco. El Cata Domínguez y Pablo Hilar son muy experimentados, pero ya no tienen la velocidad, ya no tienen los recorridos, ni la capacidad para marcar en campo abierto. Se protegen muy bien, porque tienen mucho oficio, pero hace falta un defensa central que tenga una salida limpia, que marque bien por arriba, y que sea mucho más joven. Hay que buscar en el mercado sudamericano. Nombres hay muchos, y creo que por lo pronto tienen un buen gestor en el cono sur. Y también se necesita un delantero que contenga las características parecidas a lo del Cabecita Rodríguez. Si puede ir más por un costado tipo Julio Zamora, qué mejor. Cristian Tabó es un jugador de mucha potencia, pero no es un jugador tan avi. No es un hombre que vaya a abrir el campo a Cruz Azul. Le hace falta utilizar el ancho del campo. Han hecho un buen esfuerzo en estos nuevos tiempos por bajar la nómina. Tienen dinero. Ya no tienen que pagar tanto en nómina. Así es que vale la pena escuchar esta humilde opinión, que además es compartida por muchos, de que este Cruz Azul no ha terminado de cerrarse para pensar en un nuevo título. Va a ser contendiente, pero el equipo está corto. Yo creo que se necesitan esas dos posiciones para terminar de apuntalar una plantilla que se ve buena, que se ve rejuvenecida, que va a ser dinámica, que va a tener sobriedad y mucha seguridad en la defensa. Va a tener un medio campo mucho más versátil y dinámico, pero le hace falta la conexión de los volantes y los delanteros. ¿Por qué? El caso de Angulo y de Santiago Jiménez son mucho más fijos, mucho más mueves. Creo que a este Cruz Azul le hace falta ese jugador con estas características que estoy describiendo. Por lo pronto van bien, pero no es una referencia ganarle con todo respeto a los Xolos. Y menos cuando en el primer tiempo el equipo de Tijuana, de los que ha jugado peor al fútbol mexicano en los últimos torneos, se ha dominado. Ahí se las dejo. ¿Qué opinan? Cambio y fuera. Nuevamente les reitero mi gratitud y un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!